En lo que es la previa de la celebración del Día del Pisco, el Día Oficial del Pisco, indagamos, Pablo, acerca de su historia y la preparación. Contamos más información con la periodista Margarita Ávila, que está con un especialista. ¿Cómo estás, Margarita? Buenas noches. Ahí está, ¿eh? Hola, Cristian. Buenas noches. Te cuento que este viernes 15 se celebra un nuevo Día Nacional del Pisco, fecha que se conmemora desde el año 2009 y que se ha transformado en el preferido de los chilenos. Y para sorprendernos, los productores de este destilado han buscado nuevas maneras de innovar. Es por eso que nos encontramos con Raúl Fernández, que nos va a contar un poco más acerca de este tema. Buenas noches, Raúl. Hola, Margarita. ¿Cómo estás? En primer lugar, cuéntanos qué es ser mixólogo. Bueno, mixólogo es la persona que desarrolla coctelería, mezclas, con distintos tipos de licores, destilados, etc. ¿Y acerca de la historia del Pisco? Bueno, el Pisco nace con la llegada de los colonizadores, trae la uva a Sudamérica, llega a Chile, se comienza a elaborar un vino de uva en un principio, y luego se comienza a destilar este vino de uva, lo cual después ya se transforma finalmente en lo que hoy conocemos como Pisco. Bueno, tú vienes a contarnos hoy acerca de la Carta Secretos del Valle. Sí, nosotros estamos sacando una carta otoño-invierno con preparaciones especiales para esta época, a la cual le llamamos Secretos del Valle. Esta carta consiste en tres cocteles que van a estar en alrededor de 50 o 60 locales, bares en realidad, alrededor de Chile, y la tónica de esta carta es que está elaborada con miel, como uno de los ingredientes principales. Miel y frutas frescas, cítricos. Entonces, básicamente apostamos a que sea un cóctel sano, natural, y que aparte nos ayude a esos días fríos de invierno. Ya, tú trajiste algo para prepararnos y mientras podrías contarnos más acerca de este tema. Bueno, yo traje para preparar acá uno de los cocteles que se llama Misterio del Valle, el cual lo vamos a preparar con papel doble destilado transparente. Vamos a agregar la medida a la coctelera y vamos a utilizar también en esta preparación algunas rodelitas de jengibre, jengibre fresco, ¿bien? El cual vamos a machacar junto con el pisco para que suelten los aromas y un poco los sabores también que nos otorga el jengibre y es bastante medicinal también. ¿Ok? Vamos acá por acá. Luego vamos a agregar la miel como uno de los ingredientes y endulzantes de este cóctel. Jugo de naranja fresco y jugo de pomelo. Una vez que ya tenemos los ingredientes en la coctelera vamos a agregar hielo para enfriar nuestra mezcla. Lo vamos a batir y luego lo vamos a servir en un vaso corto. Bien. Batimos durante algunos segundos para que tome frío la mezcla. vamos a agregar algunos hielos al vaso y vamos a servir. Para finalizar tenemos acá media rodela de pomelo la cual lo vamos a dejar ahí. La cual lo vamos a dejar ahí y jengibre. Aromatizamos acá el vaso para que nos dé un aroma fresco y luego lo dejamos en el cóctel. Bien. Esta carta está inspirada en los cielos limpios del valle del Elqui, en los agricultores que trabajan todo el año para darnos la uva con la que finalmente elaboramos el pisco y básicamente en la historia, en la historia de nuestro pisco que nace en el valle del Elqui. ¿Cuánto tiempo llevas en la creación de nuevos tragos? Alrededor de 13 años ya llevo en este trabajo y con Capel estamos trabajando mucho las tendencias hoy en día con el pisco. Queremos que no solamente sea piscola y sour, queremos que en todas las ocasiones de celebración, en cualquier oportunidad tengamos alguna preparación distinta utilizando pisco. Cuéntanos acerca de las actividades que se vienen esta semana previa al Día Nacional del Pisco. Bueno, mañana estamos en Vare Nostrum a partir de las 13 horas, donde vamos a estar presentando la carta a la prensa y luego el día viernes tenemos una actividad a partir de las 20-30 horas en Mosaic Café de Patio Villavista, donde ahí tenemos invitados, fans de Facebook, de la marca, etc. Es abierta para todo el mundo que quiera asistir a esta primera actividad con nuestra carta Secretos del Valle. Luego de esto tenemos una gira por Santiago alrededor de 10-15 locales y luego ya en junio salimos a regiones a recorrer los bares para activar y presentar nuestros cócteles de invierno. Bueno, Cristian, recordar que desde este viernes en adelante se puede encontrar la carta Secretos del Valle en alrededor de 50 bares del país y recordar también que pueden visitar la página y fanpage Capel Pisco. Buenas noches, Cristian. Margarita Ávila con estas preparaciones, ¿cierto?, de lo que será la previa o la que es la previa del Día del Pisco que se celebra durante este viernes en todo nuestro país. Agradecemos, ¿cierto?, tanto a Margarita como al entrevistado por este tiempo con el canal 24 Horas en lo que es la celebración, lo decíamos Raúl Fernández ahí explicando algunas preparaciones de los Misterios del Valle. Vamos a estar ampliando durante la noche también y durante la previa, que es ya este día jueves, el Día del Pisco, también presente acá en el canal 24 Horas.